buenos días a todos bienvenidos un día más a mi canal yo soy sandra y bueno hoy os traigo otro blog ya vuelta a la rutina como siempre bajo a madrid a hacer recadillos pero regadillos míos porque voy a hacerme el láser y luego tengo que ir a comprar nada pocas cosillas más voy a ir a comprar café voy a llevar el pantalón de un pijama que me coja en el bajo porque me queda muy largo que yo no entiendo es la talla más pequeña de primar y me queda muy largo no entiendo pero bueno luego qué más voy a ir a comprarme un nuevo libro me acabé ya el de insaciable de rebeca stores me voy a leer ahora la teoría de los archipiélagos de alice keren y la verdad es que quiero tener otro en casa así que bueno tengo que ir corriendo el bus así que nada luego os hablo bueno también deciros que creo que vengo bueno he venido un poquito fresca vestida porque voy a mamá corta y gabardina y la verdad es que han bajado un poco las temperaturas así que tengo un poco de fresca y pero prefiero eso a pasar mucho calor y tener que llevar muchas cosas encima así que nada será se aguantará con lo que sea que venga hoy y bueno no llevo nada de maquillaje sabéis que a mí nunca casi nunca me maquillo así que qué guay buenas ya estoy madrid como podéis estar viendo deciros ya he dejado el pantalón del pijama a coger bajo lo dejo en un sitio que es una chica china está por donde yo vivía antes en la calle capitán blanco argibay no sé cómo se llama sitio creo que se llama arreglos no sé muy bien y bueno como me han llamado para retrasarme la la cita de láser me ha venido hasta bien porque así no iba corriendo ya se acerca mi hora así que estoy ya bajando al sitio el sitio que voy a hacerme el láser esto no es publicidad ni promoción no me han pagado ni nada pero os lo digo se llama en la láser ahí tiene un montón de centros por madrid no duele nada bueno al menos a mí y las chicas son muy majas así que os recomiendo que vayáis ahí a haceros el láser si no habéis empezado a hacer el así todavía porque la verdad es que mejor que es mejor que depilarte con la cuchilla con la cera que duele con la piel epi lady uff horroroso así que bueno yo ya esta es mi segunda sesión porque bueno no he podido hacerme antes y nada después de aquí voy a ir a la casa libro que está aquí al lado en nuevos ministerios a comprarme el nuevo libro voy a comprar el nuevo libro de elisabeth una vez así que eso y bueno no os he dicho el centro de elag está en la calle maudes no sé qué número es pero bueno si buscáis en la página web de la os sale los centros que tienen en madrid así que bueno qué os voy a decir pues no que estoy cansada la verdad así que bueno os voy enseñando por cierto este mes de abril se vienen muchas cosas bueno ya habéis tenido vídeo de semana santa y bueno así como resumen la semana santa muy bien me ha recargado muchas pilas para la vuelta pues a la rutina para coger con fuerza los exámenes de la universidad y esas cosas luego este fin de semana no tengo nada que bueno este vídeo sube el domingo pero no tengo planes de nada y luego el fin de semana siguiente a este es la romería del pueblo de mi padre así que muy guay no sé qué vídeo subiré ese fin de semana porque lo tengo que grabar entre diario para dejarlo editado y programado antes de irme al pueblo y luego el último fin de semana de abril tengo algo muy guay un viaje que yo esperando todo el año ya lo digo por aquí me voy a jerez a ver las motos con mi padre tengo entradas para ir a la grada de mar marquez es que estoy muy contenta no pongas de la emoción así que bueno como todos los años que voy o que he ido os voy a grabar blog quiero que lo tengáis todo por aquí para que veáis la experiencia también me sirve a mí un poco para poder verlo cuando pase el tiempo y ver el viaje que para eso también pues me hice un canal de youtube aparte porque me gusta crear contenido porque también sirve para guardar recuerdos entonces cuando salgas del láser os hablo y sí bueno ya he salido deciros he tardado como media hora en hacerme pues lo que yo me hago que son piernas enteras pies pubis perianal glúteos axilas y línea alba que es como la línea que va del ombligo hacia abajo pues eso y aún teniendo la regla no me ha dolido nada pero es que nada de nada entonces pues os recomiendo que vengáis y nada ahora vamos a la casa del libro que voy a destacar aquí en nuevos ministerios en orense porque no me no me apetece mucho irme al centro aunque tengo que ir a comprar café pero no me pilla cerca la casa del libro así que vamos a estar que sí que me pilla cerca y ya no puedo estar más contenta de tener un nuevo libro es bastante gordito tiene casi 600 páginas pero no sabéis las ganas que tengo de leerme lo porque bueno ha salido hace dos días o sea esto estoy grabando un jueves bueno pues ha salido hace dos días el martes no sabéis las ganas que tengo de leérmelo de verdad así que nada cuando llegue a casa os lo enseño porque bueno ahora estoy movimiento y demás y encima me he comprado una bolsita de tela que mirad muy guay me encantan a mí las bolsas de tela para todo y bueno nada voy a comprar café y me voy para casa porque tampoco quiero llegar muy tarde así que nos vamos odio la parada de metro de nuevos ministerios porque para hacer el transbordo a la línea 10 se tarda más en que en lo que se tarda desde nuevos ministerios a tribunal alucinante pero bueno yo estoy feliz porque voy con mi libro nuevo y me he cogido una revista que había la entrada de la casa del libro que bueno creo que la feria del libro este año es el 23 de mayo así que iré también tendréis blog y bueno me la he cogido para ver qué libros hay nuevos para cogerme más adelante aunque tengo ya una lista bastante amplia de libros que me quedan todavía por comprar y leer pero bueno me falta dinero este sol me llena tanto de alegría en plan no sabéis lo feliz que estoy con el buen tiempo que hace aunque hagan bajar las temperaturas eso ya no me gusta tanto el solecito es que me da la vida bueno ya he comprado café así que voy a coger el metro voy para la silla voy a coger el bus y me voy a casa la verdad ya he comprado todo así que cuando llegue a casa os enseño el libro que me he comprado que bueno precioso y bueno ya he comprado ya os he dicho que compro el café no he comprado tanto como compro todos los meses porque yo no llevaba dinero suficiente pero ya el mes que viene sí que compraré lo mismo la misma cantidad de siempre ya está hay un montón de gente en el centro pero bueno y mi pelo va a su bola ya no sé bueno que voy a coger el metro y cuando llegue a casa os hablo bueno me he hecho este peino porque no sabéis lo sudando que estoy de correr estoy roja y todo plan muy mal podía haber cogido si hubiera ido más rápido hubiera podido coger la 1 y 35 que pasa que no lo he cogido entonces ahora tengo que esperar al de las 2 que bueno coincide con que mi hermana junto sale del instituto a las 2 y media y el bus pasa por su instituto así que bueno ya estoy en casa como podéis estar viendo y bueno lo que voy a hacer ahora va a ser ponerme el pijama comer y échame la siesta porque no me gusta nada madrugar estoy súper cansada he dormido 6 horas que bueno es más o menos lo que suelo dormir siempre pero me cuesta no me gusta madrugar pero luego no me cuesta levantarme pronto a la hora ya de que suena la alarma que bueno no sé por qué os estoy contando esto pero bueno os voy a enseñar el libro que me he comprado pero antes deciros que este es el libro que me voy a empezar ahora vale es la teoría de los archipiélagos de Alice Keren es así gordito pero como es más pequeñito de lo normal y tiene la letra pues grandecita y demás pues me lo voy a leer muy rápido ahora mismo pues no sé de qué va seguramente de una historia de amor de dos personajes como todo lo que leo y ahora ya pasando al que me he comprado hoy que bueno me he comprado la bolsa de tela para no comprarme la de papel porque al menos esta me la quedo y la de papel la iba a tirar entonces pues me da igual pero prefería esta así que me he cogido la bolsa de tela vale que ya la he manchado pero bueno muy guay y ahora lo de dentro he cogido una revista de el feliz día del libro que el día del libro es el día 23 de abril y la feria del libro sé que es en mayo pero a finales no sé cuándo y bueno me han dado una revista y yo he cogido otra así que tengo repe pero como una la tengo escrita porque he marcado los libros que me han gustado para después leerme pues una la tiraré y la otra me la quedo y pasamos a lo importante el libro vale es el nuevo de Elizabeth Benabel ya os he dicho que esto estoy grabando jueves salió el martes tenía muchas ganas de comprármelo ya es este se llama como no escribir nuestra historia es bastante gordito ya os he dicho creo que tiene casi 600 páginas así que muy guay tengo muchas ganas ya os contaré por aquí pero bueno si queréis más contenido así de libros os recomiendo que os vayáis a mi tiktok porque por ahí subo mucho más contenido de libros y cuento muchas más cosas así que no puedo más de la felicidad ojalá tuviera yo el bono cultural para comprarme libros con ese dinero porque los libros la verdad es que son carillos así que bueno nada voy a despedir el vídeo porque ya no os voy a enseñar nada más esta tarde que voy a hacer echarme la siesta no sé si voy a ponerme a hacer cosas de la universidad o no porque la verdad es que estoy un poco cansada y mañana tengo clase porque como el lunes fue festivo pues las dos clases que no dimos el lunes pues la he movido a varios días de esta semana y una la tengo mañana por la mañana viernes otra vez tengo que madrugar así que no sé qué haré pero bueno seguramente a lo mejor me pongo a ver youtube un podcast mientras subraya alguna asignatura o me pongo a leer o yo qué sé no sé así que nada hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale like suscríbete deja en comentarios lo que quieras siempre estoy por ahí contestando a los que me comentáis y podéis seguirme en todas mis redes sociales tanto en instagram que por ahí estoy todos los días como en tiktok que también las demás la tenéis en la cajita de la descripción abajo y nada nos vemos el domingo que viene en otro vídeo adiós